7 en el mes de octubre. Todo esto en el ranking de FIFA y bueno en la actividad de redes sociales Javier Hernández compartió esta fotografía con un hashtag que se ha hecho muy popular en la Ciudad de México, todos somos Ayotzinapa, unidos por Ayotzinapa. El chicharito haciendo presencia desde el viejo continente.